Me pregunto gente que qué está pasando con esto, con todos los emuladores, todos los juegos, todo ROM que han subido a internet, bastantes años subiendo ROM, para después alguien tirártelo, alguien ya banearte, banearte ya las cuentas, banearte todo, ya perder todos los archivos, todas esas cosas que te ha costado tanto tiempo subir, tantos juegos ahí descargados, obras maestras ahí optimizadas, para después ya perderse con el tiempo. Estoy buscando aquí para el expreno y me he encontrado con esto, una especie de, venden aquí 110.000 juegos, una especie de, es como entrar en una, para que la gente me entienda, es como entrar en un videoclub, en un videoclub que te puedes descargar, te puedes tener todo al momento comprando el acceso, comprando la entrada, así que decir que esto, lo que estoy dejando aquí en la descripción del vídeo, es una especie de usuario que ha subido bastantes cosas, tiene bastantes cosas, bastante ROM en su ordenador, y es una clave para filecilla, para filecilla, para descargar todos estos ROM, todas estas carpetas, todas estas cosas, para descargarlos todos, todos ya, imagino que estarán escrapeados, imagino que estarán ya todos perfectos, todo listo, porque esto es RetroBad, esto es para Windows, RetroBad, digamos que da igual, que al final los ROMs valen para todos, para todos los sistemas, y me tienta bastante, porque por aquí 110.000 juegos, yo voy a comprarlo, en el próximo vídeo me subí a ver que, que mi redacción y todo esto, porque tengo que estar todo el tiempo descargando esto, porque este, esto hace eso, este acceso lo compra, ahora vale, ahora vale 14€, así que esto va a cerrar con el tiempo, esto va a banearse con el tiempo, no se puede banear, porque es como entrar en su carpeta personal, para ya, descargar todos, todos esos juegos, todas esas cosas, pero que, que este anuncio es muy, vamos, que se puede quitar, se puede quitar perfectamente, esto es muy baneable, aquí, vamos, 300 me gusta, uno por, por cliente, y me gusta aquí, porque es que te dan el acceso, pues, acceso ilimitado, no sé cuánto tiempo será, pero que se puede conectar, se puede anclar a Windows directamente, ya para, para eso, para jugar directamente desde la carpeta esa, pero no lo recomiendo, la verdad, yo recomiendo ya copiar tus juegos y todo eso, y la gente dice que está muy bien, que está todo, todo muy bien, mejor de lo previsto, fantástico en descarga, es que me tienta, me tienta que pueda ver aquí, porque yo, yo soy de la, de la gente que descarga todo el tiempo por internet, tengo todo el catálogo de Play 2, tengo todo el catálogo de, de Play 1, vamos, todo, bastante, bastante catálogo tengo yo por aquí, bastante runset completo de todas las consolas, y me tienta a ver que puedo, que pueda ver aquí que no tenga yo, eso es lo que me tienta, que pueda ver aquí que no tenga yo, pues, pues, pues la verdad es que me, me gustaría entrar en esta, en esta página, y, en este, comprar esto, y enseñaroslo todo, en eso, ver, ver el acceso, el acceso no lo había pasado, evidentemente, pero quiero que veáis todo, todo lo que hay, todas las carpetas que hay, todo lo, lo que, lo que podéis conseguir con esto, pagando solo, a mí me sale por 10 euros o así, y me tienta, es que no sé que puede, que pueda ver, porque hay bastantes páginas, porque venden esto, por ejemplo, en otra página, hay 500, 5, no, coño, eh, 51.400 ROM para Batocera, para, para el Steam Deck, para esto, para otro, están vendiendo de los accesos, los accesos están vendiendo, y son cosas que se pueden conseguir gratis, pero que igual ya no está gratis, lo que digo, que ya no está gratis, por ejemplo, yo descargué todo el catálogo de Play 2, y ya han quitado, la página la han quitado, directamente, y me gustaría hacer también un drive, os juro, gente, que me gustaría también hacer un drive completo, de todos los juegos de PlayStation 2, optimizarlo, sabe, quitar los FIFA, quitar estos juegos que no valen para nada, quitar los repetidos, y igual ya, pues, caben dos teras, y también compartirlo, también venderlo, es que sí puedo hacer todo, podéis hacer todo porque es vuestro tiempo, es vuestro tiempo, así que podéis hacer lo que queráis, a mí me da igual, es que es una tontería, sabe, que al final todo tiene un precio, y al final todo trabajo tiene un precio, pero que me gustaría a mí hacer algo así, hacer algo así, yo qué sé, para tener los ROM en la nube, para ver qué rápido se pueden jugar, porque esto es, ya sabemos que la PlayStation 2 son 4 teras de ROM, 4 teras de ROM, de esos 4 teras, pues tienes que estar todo el tiempo viéndolo, optimizándolo, tienes que jugar en un... Depende de donde juegues, que te va a ir más lento, te va a ir más eso, pero es que ya, en drive, tenéis los juegos en la nube, pues imaginaros lo rápido que puede ir el juego de PlayStation 2, sin lag, sin nada, debajo del ordenador, y me diréis, pero eso hay que mantenerlo, hay que pagar, hay que sacar dinero, lo que sea, pero no, no, no hace falta, no hace falta porque drive, por ejemplo, paga 2.50 por 2 teras, ¿no? Y ya, si al siguiente mes, o a los dos meses no pagas, pues ya no puedes subir nada, pero no puedes subir nada, pero los archivos se quedan ahí dos años o más todavía, más tiempo, yo tengo drive, un montón de drive, ahí tengo yo, de esto, de películas, de 4K, y la verdad es que ahí están, ahí están, vamos, para verla, ahí hace ya un año y pico, dos años o más todavía, y ahí están las películas para poder verla cuando quieras, sin tener que trabajar absolutamente nada, solo 2.50 de entrada y ya está, nada más. Y voy a pensarlo, voy a pensarlo, voy a intentar montarlo, pero claro, tengo que optimizarlo todavía, tengo que optimizar mi run set, tengo que borrar, tengo que copiar, va a ser un reventón, va a ser un reventón, esto no tarda, esto no va a tardar, yo que sé, no va a tardar dos días, subir dos teras, tarda bastante tiempo, tarda una semana o así, no sé, es que depende del internet de cómo vaya, pero me gustaría a mí hacerlo, me gustaría a mí intentarlo, a ver qué pasaría, es que ya, ahora me entra como ilusión a ver qué puedo hacer, a ver si lo puedo compartir con gente, a ver si lo puedo vender, cada uno lo que quiera hacer. Y nada gente, espero que os haya gustado este vídeo, este vídeo para la reflexión de muchas cosas, de muchas cosas que no os replanteé ahí, que ni siquiera sabéis conocido, seguro, que mucha gente que me está viendo, que no sabía este truco de dry, de dry, y nada gente, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros a mi canal, es muy importante, like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Cuidado! ¿O sea que tengo que conseguir más? ¡Uy, la vibración me hace cosquillas en los pies! ¡Chúpate esa! ¡Esta es la peor cita! ¡Eh! Llámame Airhudder. ¡Hasta la vista, pingaos! ¿Con qué el señor Barnes está detrás de esto? ¿Cómo le pega a espiar vilmente ese esqueleto de mono arrugado? ¡Hasta la vista, pingaos! ¡Ah! L-E-E-E-E-E-E-A-R-G-H-I-E-E-O ¡L-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-A-R-G-H-E-A-R-G-H-I-E-E-E-E-O